... No creo que necesite en presentación, pero en la mesa de honor está el doctor Alejandro Busallejo, que es vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, nuestro presidente está en camino, y por supuesto el doctor César Cabezas, que es jefe institucional del Instituto Nacional de Salud, que desde hace un buen tiempo y por iniciativa del doctor Antonio Burstein, realiza actividades en conjunto de estas dos instituciones. Esta es la primera de este año, que va a tocar un tema importantísimo, que es el tema de resistencia antimicrobiana, que como todos sabemos, constituye ya un problema de salud pública, el que muchísimos antibióticos, y sobre todo algunas enfermedades, tenga dificultades para ser tratadas de una manera efectiva, por el problema de la resistencia antimicrobiana. Esta sesión va a comenzar con las palabras iniciales del doctor César Cabezas, jefe del Instituto Nacional de Salud, aquí con mucho gusto lo dejo en el gusto de la palabra. Muchas gracias, doctor Isa, doctor Bustadur, doctor Suno Burstein, amigos todos, gracias por venir, para nosotros siempre es un gusto encontrar gente joven en el auditorio, y también gente, profesores, maestros, y eso es muy estimulante para nosotros, de que hay varias generaciones juntas en estas sesiones, que desde hace seis años se inició a través de un convenio entre el Instituto Nacional de Salud y la Academia Nacional de Medicina, con el fin de compartir todo lo que se publica en esta revista de Perona de Medicina Experiential de Salud Pública, que es una de las pocas revistas que está indexada en Metline. Claro, eso no es que nos alegre mucho que sea una de las pocas, quisiéramos que haya más, y eso es lo que estimulamos y motivamos que hayan otras revistas que también sigan esa ruta. Obviamente siempre hay que mejorar, y esta vez, bueno, ya hace buen tiempo, por iniciativa también del doctor Suno Burstein, se asume que en cada número hayan simposios, que permiten una revisión sobre un tema determinado que es de interés para la salud pública, y en este caso es el tema de la resistencia antimicrobiana, como ha mencionado el doctor Isa, es un problema serio de salud pública, no solo en Perú, sino en el mundo, pero sobre todo en nuestro país se agudiza por el tipo de consumo de antibióticos sin prescripción, prácticamente hay una venta libre de antibióticos, lo cual genera la resistencia, y lamentablemente no tenemos muchas alternativas terapéuticas, y esto en realidad es válido tanto para resistencia de bacterias, de virus, y también de parásitos. Y hace una tarde estuvimos en el INS, en el laboratorio de entomología, y también tenemos un problema serio de la resistencia, ya no solo de los microbios, sino también de los vectores. Ahora solo tenemos el malatión, como el UN tiene alternativa de control vectorial, y después allá no hay. Entonces, de repente recogiendo esta experiencia que hay del tratamiento con doble terapia, o triple terapia de algunos agentes como en tuberculosis, en lepra, en VIH, decíamos que debiera haber una terapia combinada también para matar los mosquitos. Esperamos que esto sea extensivo. En realidad este es un problema tan serio que no solo implica a los médicos, sino también a la industria, a la agricultura, porque nosotros no sabemos la cantidad de antibióticos que se usa, por ejemplo, en la ganadería, en la apicultura, en la avicultura. De modo que es importante abordar este tema de manera integral, de manera intersectorial, y acá quiero reconocer la perseverancia con la que Martín Yagi ha venido trabajando, esto de casi desde el año 2000 prácticamente, en este tema de la resistencia, y actualmente está a puertas de tener el Ministerio de Salud, no solo el Ministerio de Salud, sino la iniciativa del Instituto, el Ministerio de Salud, tener un plan multisectorial para enfrentar el tema de la resistencia, porque este es un tema que no solo lo vamos a resolver con recetas, o solamente los médicos, porque esto trasciende a la medicina, y tiene que ver, como hemos dicho, con la industria, con la agricultura, la ganadería, de modo que se está a puerta de sacar un plan multisectorial para combatir este problema, y el doctor Yagi en su momento ahondará sobre este tema. Bueno, yo no quiero cortar el tiempo a los ponentes, solamente quería agradecer la presencia de ustedes, e invitarlos siempre a las próximas reuniones, y vamos a dejar en el uso de la palabra al doctor Zunio Busten, quien es nuestro director y maestro de siempre, que con la INCO y la perseverancia que lo hace, siempre nos acompaña, y en esta vez también va a ser de moderador. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muy buenas noches, y sin ir a concurrencia, y sin ir a los miembros de la mesa. Mientras viene el doctor Valo Salario Enrique, va a seguir después dirigiendo la sesión como moderador. Quiero reiterar lo que dijo el doctor Cabezas hace un momento, que cada número que sale de la revista de Medicina Experimental y Salud Pública, tenemos un tema que se escoge como el tema principal, y el objetivo de tener este tema principal es tocarlo en sus diferentes facetas, y en la medida posible, después, en las llamadas conferencias conjuntas del Instituto Nacional de Salud y la Academia Nacional de Medicina, tratar de llegar a algunas conclusiones y recomendaciones que se puedan llegar a llevar a los poderes del Estado, con las conclusiones y recomendaciones que se lleguen en este tipo de sesiones. En cada número se invita entonces a un editor especial, especialista en la materia, y él invita a su vez a diferentes entidades y personas que se ocupan del tema que va a ser motivo de ese número, para que publiquen, manden sus artículos de acción como artículos originales, como contribuciones de toda otra naturaleza en las diferentes secciones de la revista, y particularmente en una sección que se llama Simposio, en donde con una opinión más o menos libre, los invitados se exponen cuál es su concepto, cuál es su idea, y cuál es su planteamiento relacionado con el tema que se ha escogido. Y en esta oportunidad, con resistencia microbiana, el tema principal de la revista que tienen ustedes en sus manos, y el doctor Martín Yaig, reitero, ha sido en esta oportunidad el invitado, el encargado, con el editor invitado a dirigir este tema. Y va a ser uno de los primeros que ahora nos va a hacer la presentación del tema que se va a ocupar esta noche. Y tenemos a su vez personas que se han dedicado, que están involucradas en los diferentes temas que se toca la revista, y el doctor Alfredo Bien, obvio que ha sido bien que el número comité editor de la revista, ha sido coordinador y ha colaborado con el doctor Martín Yaig en la elaboración de este número en la revista y en los temas. Él se va a ocupar de la revista Medicina Experimental y Salud Pública y la resistencia antimicrobiana. En tercer lugar, la resistencia antimicrobiana a infecciones asociadas a la atención de la salud, pero se lo va a desarrollar la doctora Corralín García, a parte de la Universidad Perona Caritano de Heredia, y emergencia de patógenos multiresistentes en infecciones asociadas, va a ser ocupada por el doctor Gerón Málaga de la Universidad Perona Caritano de Heredia. Le voy a rogar entonces al doctor Martín Yaig que pase a ocupar la mesa, al doctor Alfredo Guillén, a su vez, por favor, a la doctora Corralía García, nos acompañan, y al doctor Germán Málaga, nos acompañan en la mesa, y vamos a comenzar entonces la exposición de los temas con el doctor Martín Yaig, que se va a ocupar de los aspectos generales y la presentación del tema de la resistencia antimicrobiana. De la primera palabra, doctor. 15 minutos.